Bueno chicos, se viene la cocina. Hoy vamos a tener vitel tonato, vitelo tonato, plato que heredamos de los italianos, que lo hacemos en todas las fiestas. Se puede hacer con carne de vaca, con lengua, o con carne de cerdo. La carne que ustedes quieran, no hay ningún problema. Aparte del vitel toné, que es simplemente una carne atunada. Vitelo, esternera, atunada. Atunada es porque la salsa es a base de lomitos de atún en su origen. Por eso es vitelo tonato, es porque la salsa es a base de atún. Esta combinación tradicional y clásica es lo que vamos a hacer hoy. Si me permiten, hay diferentes formas de cocinar. Hoy elegí un pelleto, esto no quiere decir el vitel toné se hace con pelleto y si no, no se puede hacer. No, cada uno puede elegir diferentes carnes, cortes. Hay quien lo hace con colita de cuadril, diferentes cortes que podés utilizar. El pelleto es lo más tradicional en la Argentina, tal vez para hacer el vitel toné. Para este pelletito, que no es ningún pelletito, este es un pelleto... Grande, flor. Interesante, ¿de quién era, Chino? De un animal. Gracias, Chino. Gracias, gracias, gracias. Vamos a sacarle parte de la grasa. Un poquito de grasita le podemos dejar afuera. Se puede limpiar a vivo. Limpiar a vivo era cuando sacábamos qué? La totalidad de la grasa y nada más se ve la carne. ¿Sí? Y también lo limpias en vivo. Muy bien. Pobre perro, ¿no? Sí. Tiene que escuchar el perrito todo. Te digo que hoy lo justificamos, pobre. La verdad. Bueno, bien. Son malos. No, jorobamos porque la gente que no estuvo y que no escuchó, para que participen, a Silvina la mordió su propio perro, su propio perro Maltés, le sacó un pedacito de pierna y un pie que no podía caminar y demás y ahora le tiene miedo al perro. Lo tiene encerrado en el baño, le tira comida, le abre la puerta, no se anima y bueno. No creo que la que se encierra soy yo, por las dudas. Le hemos contratado un psicólogo para el perro y para eso, una psicóloga. La doctora, ¿cómo se llama? Patricia, no sé el apellido, es etóloga. ¿Cómo? Etóloga. Etóloga. Parece que son los que estudian las causas de las cosas. ¿Por qué el perro es agresivo? Y los atienden juntos. Ahí está. Muy interesante, le gustó a Celestino. Bueno, muy bien. ¿Qué problema hay? Terrible. Vamos. No le interesa a la gente, perrito, perrito. Pobrecito. ¡Feliz año nuevo, Celestino! No. Si a mí mi perro me muerde, estaría enojado con él. Vamos a poner pelleto. El pelleto lo pueden cocinar en agua o en un caldo. Caldo. Laurel. El señor Celestino, nuestro productor ejecutivo, dice que si su perro lo muerde, él haría lo mismo que usted. Ah, ¿en serio? Lo cuidaría mucho, le daría mucho amor. Lo cuidaría, le daría comprensión, lo metería en la piscina. Es un hombre muy tolerante, Celestino. Sí, sí. Es más, dijo que lo trataría con un psicólogo. Con un psicólogo. Chicos, pongan unos vegetales o un caldo, el pelleto adentro, laurel, tomillo y lo vamos a ir cocinando. Tiempo de cocción aproximado. No. ¿Qué pasa con esto? Tiempo aproximado. Un poquito de agua. Agua de Rinaldi no le quedó, ¿no? No, no tomes. ¿Qué ves? Agua. No, no, el agua. El otro le gustaba. Está la otra. Tiempo estimado de cocción, hora y media, dos horas para un pelleto, dependiendo el tamaño. ¿De acuerdo? Sí, despacito en el líquido se cocina. Otra opción de cocción que a mí me gusta mucho para el Vitteltonet. ¿Cuál? Pueden agarrar el pelleto, poner un chorrito de aceite, olivo, manteca, sal, pimienta, alguna hierbita, envolverlo en papel aluminio y cocinarlos en el horno. Quedan perfectos. Tiempo de cocción, hora y media. Sí, en una hora y media se cocina el pelleto perfecto. Bien. De hora y media a dos. Ahí en ese caso, como el papel aluminio no deja salir la propia humedad del pelleto, se ablanda bastante y queda caramelizado, queda rico, rico, rico. Cuando ponen la manteca al aceite, le ponen sal por afuera también, así queda sabroso. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, Chino. Sí. Cocinamos el pelleto. Mientras que cocinamos el pelleto, podemos agarrar, colocar un poquito de harina. Vamos a hacer el pan que se llama focaccia. La focaccia es un pan típico italiano, que es un pan de aceite muy parecido a la pizza y es el que en la Argentina utilizamos para hacer tostadas o muchos sándwiches de focaccia que hoy se pueden comer por diferentes lugares. Yo para hacer este pan agarramos, picamos unas nueces, ¿no? Sí. Sí. Bien. Ahí. Picamos unas nueces, harina. La harina tiene que ser la que tiene bastante gluten. Harina fuerte se llaman en panadería. Ponemos harina, tomillo, vino blanco, sal. Me falta la levadura. Sal. Sí, sí, sí. Sal. Le agregamos agua para que la sal se vaya diluyendo. Ahí. Y le ponemos levadura. Muy bien. Mezclamos la levadura. Espectacular. Incorporamos el resto del agua. Y ahora es como hacer la masa de una pizza. Es muy simple. Empezamos a incorporar. Las nueces las pongo ahora, las puedo poner a último momento, cuando la masa la tengo unida. Y perfumo con aceite de oliva también. ¿Sí? Focaccia, aceite de oliva. Ahí va. Primera parte de la receta. Vamos a integrar todos estos ingredientes. Ahí. Yo voy a unir la mezcla. Ahí va. Vamos a unir la mezcla. Ahí. ¿Ven? Ya tiene el aceite de oliva, vino blanco. Es la receta bastante tradicional. Uno en todo. Muy bien. Qué bien. Algo muy importante. Vieron que yo tengo, para evitar accidentes, tontos, pero ¿qué ocurren? ¿Vieron a mi derecha qué hay puestos en la mesada? Cuchillos. ¿Qué hay? Cuchillos. Sí. Jamás, esto te lo digo porque cuando estás amasando a veces haces movimientos no previstos porque se escapaba el agua y demás. Claro. Primero evitarlos tener sobre la mesada. Así. Jamás. Y después, sí o sí, si los tenés sobre la mesada porque estás cortando, no tenés otro lugar para colocarlos y demás, jamás el filo hacia adentro. Jamás. Esto es típico que si lo tengo ahí voy a cambiar, voy a tac, me voy a clavar el cuchillo, me voy a hacer un corte y puede ser grande. Se ven un montón de accidentes de estos que uno dice son tontos. Bueno, estos son los que se pueden prevenir. El cuchillo siempre, el filo. Perfecto. Hacia afuera que no te pueda lastimar a vos ni a nadie. Lo mejor es tenerlo colgado o en esos recipientes que uno los puede tener clavaditos. Ahí, de una manera aceita. Bien. Bueno. Esta es la focaccia. Ahí está. La masa, esto es gusto a veces personal. Para mí queda muy buena la masa esta cuando la textura de la masa no es muy firme. Pero siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la textura ideal para poder explicarlo a través de la tele cuando vos no podés estar tocando la masa que yo hice hoy? La textura es, tiene humedad, la siento húmedad. Yo no se me pega en este momento en las manos. No se pega en las manos. Y aparte que no se pega en las manos, si la llego a presionar, sí se pega toda. Mirá. Ah, mirá. Ajá, sí, te da razón. ¿Verdad? Mirá. Bueno, ese sería el punto para que tu focaccia quede perfecta igual que la masa de tu pizza. Para mí. O sea, es que se pegue. Entonces, una vez que amasamos un ratito, vamos a colocar ahí la masa en un bowl. Vamos a hacer un bollito. Vamos a taparla con un papel film, un pan y vamos a dejar ¡Qué leve! ¡Qué leve! ¡Qué leudado! Vamos a dejarla descansar. Chicos, vamos a empezar a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan de la focaccia? Sí. Y sí, la que hicimos. El color se lo da la nuez. ¿Vieron que es como medio gris y demás? El poquito de nuez que utilizamos en el amasado y demás le da ese color. Simplemente había fermentado. Le sacamos nuevamente el fermento. Sí. Colocamos en una asadera. Desde cocina no hay que tener nada especial. La igualamos, es decir, el mismo espesor, la misma altura en todos lados. Y acá la focaccia la dejas ¿qué? La dejas volver a leudar tapada. Le vamos a poner hoy, si quieren, ¿vieron romero? Sí. Chiquito. Unos pedacitos, sí, unas ramitas de romero, chiquito romero exactamente. Claro. Ahí. Sergio. Les ponemos el romero. Romero, romerito. Ahí. Y siempre se le pone sal gruesa. La focaccia tiene esa característica que tiene sal gruesa. ¿De acuerdo? Sí. Le pones pedacitos de romero. Cuando está leudada, de esta manera, va al horno, tiempo de cocción chino, 180, 20 minutos. Mirá. 180 grados, 20 minutos. ¿Sí? Ah. Esta, este va a ser el Vitteltoné. Ahora vamos a hacer la salsa. Miren, para la mesa puede ser Vitteltoné y la focaccia. ¿Vieron el pan, la focaccia que hicimos recién? Sí. La focaccia. La focaccia, básicamente, a los 20 minutos queda así. Mirá. Esta es la misma focaccia que yo hice. En el fondo le había puesto un papel manteca. ¿Papel? Ahí. Perfecto. Papel manteca. La focaccia. Vamos a cortar. Una idea es, si vos tenés mucha gente o son demasiados, las pueden hacer al horno. Pero es un pan muy tierno. Ves la amiga y demás. Que la idea, la idea es, se puede cocinar directamente sobre una sartén. De un lado y del otro. ¿Sí? Y la idea que les quería dar hoy es la siguiente para hacer con este pan. Este pan de nuez, focaccia, queda muy rico. La idea va a ser, directamente, agarramos. Vamos a armar las focaccias de pera. Sí, Chino. Está perdido. Como Chino la neblina. Me mira. Sí, tremendo. Como Chino la neblina. Pero, ¿qué pasó? Vamos directamente. Que vuelva Chávez un gente. Ahí está. Vamos a agarrar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un bowl. Vamos a colocar. Vamos a colocar. Quesito roquefort. Sí. O azul. ¿Sí? Para hacer las tostadas, las focaccias, para presentar una mesa muy, muy rica para esta Navidad. Directamente, el queso roquefort, le podemos poner un poquito de queso crema o azul. El queso roquefort sería el queso original francés. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, a todos los quesos, genéricamente, se le dicen azul. ¿Sí? Son los quesos que tienen los hongos que se ven. Y ahí, entonces, uno no está definiendo el origen del queso. Si digo roquefort, es de una región de Francia. Este queso, normalmente, lo probamos, nos fijamos cómo le pusimos queso crema. Si le hace falta un poquito de sal, si le hace falta sal, se la agregás. La sal que utilizamos para todo acá en Que Mañana es Sal Tresal. Tus recetas son más ricas y divertidas. Entra a la fanpage de Tresal y descubrí novedad de Juego City para compartir en familia. Sal Tresal. La sal que usamos en Que Mañana. Tresal. La sal siempre corrediza. Muy bien. Bien, algo que le pueden poner es un toquecito de brandy o coñac. Le queda muy bien al queso azul. Muy bien. ¿Sí? Entonces, es simple. Ya está la mezcla. La mezcla, si quieren, pueden ponerla en una manga o decorar con una cuchara. Queda muy rica. Vamos a agarrar. Vamos a... Vamos a colocar las focachas. Ahí. La mezcla en una manga. Podemos poner unos copitos. ¡Qué bien! Ahí. Si no... Ahí está. Y acá la idea de hoy va a ser ponemos un poquitito de rúcula a las focachas. Las focachas son las típicas que podés utilizar con un poquito de tomate, queso muzarella, jamón crudo. ¿Sí? Son las tostadas típicas o de origen italiano. Hoy le vamos a poner entonces rúcula. Y estos, ¿saben qué son? ¿Qué? No. Básicamente son peras. Gajos de peras que cociné, que cociné en un chorrito, en un poquitito de manteca. De un lado y del otro con una pizquita, si quieren, de azúcar. ¿Sí? Entonces colocan las peritas. Es una combinación, la pera y el queso azul es una combinación tradicional, clásica, que es muy aceptada. ¿Sí? A la gente le gusta. Ahí están. Y una vez que está esto, te cuento cómo se termina. Las pones en una bandeja, las vas armando a último momento, las colocamos ahí. ¿Sí? Y una vez que las tenés listas, entonces directamente las terminás con un toque magistral que los gourmets solo saben hacer. Bueno, miren, muy bien. Focacha al plato. Unos brotecitos y glase. Ahí está. ¿Ven? Una linda, rica focacha para comprar. Eso, eso lo hizo Ariel Rodríguez. ¡Ariel Rodríguez Palacios! Bien, focachas de pera, queso azul, un poquito de rúcula, realmente quedan muy, pero muy ricas. Cortazos. ¿Les gustan? Sí. Bueno, para empezar, buenas focachas. Vitelo tonato. Señores, ustedes cocinan el vitel toné. Una de las cositas que podemos hacer una vez que el pelleto está listo, lo dejan, lo enfrían, yo lo saco caliente del caldo donde lo cociné y lo envuelvo en papel film y lo guardo en la aladera. ¿Sí? Entonces no pierde humedad, no se seca. Y si lo hiciste al horno, ¿con el qué? ¿Con él? Con el papel aluminio lo mismo, lo sacás, lo tratás de enfriar cuanto antes, lo envolvés en papel film, así no mancha, porque por ahí hay grasita que salió, jugos, lo envolvés en papel film y lo dejas así envuelto, así no pierde nada de humedad. La idea es que el pelleto, si ustedes llegan a poder tener una máquina de cortar fiambre, que hay manuales o por ahí el almacenero es amigo tuyo, te da una mano, se puede cortar hasta como si fuera un fiambre, el pelleto cocido. La idea va a ser hacer una buena salsa, de eso depende todo. A mí me gusta cortado bien finito, pero cada uno lo que quiera. Lo que hacemos es así, miren, la base va a ser la siguiente. Lleva yema de huevo la salsa, coloco las yemas de huevo duras, voy a guardar un poquito, mejor, para la salsa. La voy a procesar, yema de huevo, un poquito de mayonesa, ahí, vamos a empezar, lomito de atún, yo utilizo el queso natural y sí o sí no pueden faltar las anchoas, no pueden faltar. Si es Vitteltoné, no es mucha cantidad de anchoa, la anchoa es como un condimento, que cuando está no lo tenés que sentir, no es como la pizza que te tiene que gustar la anchoa, pero cuando le falta decís, hoy le falta algo a la salsita del Vitteltoné. Entonces, vamos a empezar a procesar. Hacemos como una mousse de atún. Está la yema de huevo, el atún, mayonesa. Vamos a colocarle un poquitito más de la mayonesa. Ahí va. Bien. Ahora, si vos decís, bueno, ya son muchos los productos, yo la verdad que no puedo poner alcaparras porque son caras, son estas las alcaparras, podrían directamente utilizar pepinillos en vinagre, un poquito de pepinillos picle, y está bien. Todos los que puedan ponerle salcaparra, le da un sabor bárbaro. Vamos a incorporarle crema de leche. También la crema de leche es un producto para utilizar o no, dependiendo. Hace mucho calor, puedo tenerlo hasta último momento adentro de la heladera, el Vitteltoné y demás. Si vos no lo podés conservar en la heladera, hacelo con mayonesa industrial exclusivamente. Claro. Es por una cuestión de seguridad alimentaria. Pimienta, chinito. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Dale, dale. Muy bien. No, no. Cucharón. Está muy rico. No le voy a poner, ¿qué? ¿Qué? Sal. Ah. ¿Por qué? La anchoa. La anchoa. Los enlatados, todos tienen sal. Todos. El atún. La mayonesa. La anchoa. Entonces, ya tiene condimento abundante. Las alcaparras. La mayonesa. Todos. Entonces, vamos directamente a tener ahí. Vamos a preparar una bandeja. ¿Ven? El Vitteltoné hoy a base de peseto. Ahí va. Van súper conmier. Ah, algo importante. Sí. Tienen que tener todas las fetitas condimento, salsa. Entonces, si vas a armar bastantes capas, entre capas para que quede más rico, andás colocando, le vas colocando condimento. Ah, es buena esa idea, porque si no le tiran todo arriba y lo de abajo se pierde. Porque si no le queda arriba nada más. Claro. Entonces, ahí vas colocando esto. Ana María, te mando un gran beso, ¿eh? No me quiero olvidar. Aprecio mucho tu regalo. ¿Vieron que tengo dos frasquitos acá? Sí. Ahí, cosecha las tapitas con mucho amor. Ana María, la esposa de Blanquito, seguridad. Sí. Me dijo, no, mi nombre. Te mando un gran beso. Fuerza, ¿eh? Dale para adelante. Me hizo chimichurri que dura meses, que lo hace cocido, y unas berenjenas de esas que se dejan 24 horas en vinagre, hace dos meses que están ahí. Muchas gracias, te mando un beso, Ana. Qué rico. Muy bien por Ana María. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a compartir. Pero no tenés todo. Entonces, ¿cómo se termina el viteltoné? Esta parte, también la haces antes, y no lo guardes así en la heladera, por favor. Lo guardás tapado con papel film, si no se secan todas las carnes. Lo podés tapar totalmente. Esto es Navidad pura. Esto es Navidad argentina, fin de año, ¿no? Digamos, de alguna manera. ¿Sí? Sí. A mí no me gusta que la salsa sea súper líquida. Pero ahí es... Que no está líquida, está más consistente. Y para que le quede a la feta en sí. ¿Y sí o sí tiene que tener la anchoa final o no? Bueno, la anchoa es parte del plato, así que normalmente viteltoné tiene la anchovita. No es algo que vas a sentir tanto el sabor. Huevo rallado. La clara siempre va por afuera. La yema tradicionalmente va procesada en la salsa. Yo guardé un poquito para que tenga más color. Perejil o cibulé. Sí o sí, alcaparritas. Vieron que hay procesadas y hay algunas que no están procesadas. Y esta es una bandeja. En el centro pueden poner una ensaladita y demás. Y es una linda bandeja navideña de viteltonando. ¡Aquí es Rodríguez Palacios! Bueno, muy bien.